La Procuraduría General de la Nación ha mantenido un constante y proactivo trabajo preventivo y un trabajo también de carácter disciplinario en algunos casos, todo para responder a la necesidad imperiosa de la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, luego del desastre natural de hace un año. Debo reconocer que han existido avances importantes en la construcción y reparación de viviendas en la isla, así como en la adecuación de refugios frente a la actual temporada de huracanes que atraviesa el Caribe. Desde la Procuraduría se han realizado más de 150 actuaciones preventivas este año, entre las que se incluyen mesas de trabajo, requerimientos y visitas técnicas y acompañamientos permanentes a los diferentes proyectos y población en general. Nuestro propósito principal, y lo mantenemos firme, es que se garanticen los derechos de los ciudadanos. Sé, como Procuradora, que no es tarea fácil ante semejante tragedia natural, pero se debe seguir en ese camino de trabajar con dedicación, con mucho esmero, para lograr el objetivo. En ese sentido, entonces, quiero hoy, desde la Procuraduría General de la Nación, hacer un llamado para que se le dé celeridad a proyectos importantes, como son el traslado del Hospital de Campaña de Providencia, la reconstrucción del Hospital de Providencia, la del Centro Administrativo Municipal y la de la Estación de Policía. Igualmente, para que se dé celeridad a la construcción de la Estación de Bomberos y a la reactivación completa del comercio del archipiélago. Igualmente, es muy importante rescatar la parte ambiental de esta zona del país. Por esa razón, desde la Procuraduría se han emitido cinco alertas para mitigar y prevenir la erosión, erosión costera en el archipiélago. He dado especiales instrucciones al Grupo de Trabajo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Procuraduría para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para mantener activos los requerimientos preventivos respectivos que hemos realizado. Para mantener activos los acompañamientos y las verificaciones que permitan garantizar los compromisos que se han hecho con esta institución, diferentes entidades que están trabajando allá, y la protección de los derechos de los colombianos residentes de esta importante región del país. Seguiremos atentos y permanentemente haciendo los acompañamientos mediante nuestras actuaciones preventivas y en donde ha habido lugar, como ya se ha hecho, nuestras actuaciones de carácter disciplinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!